Buenas, yo soy Marina del Bingo La Bolera. El sector del bingo en la Comunidad Valenciana lleva mucho tiempo ya cerrado, desde 21 de enero. La situación a nivel empresa, a nivel empleados, a nivel personal se hace muy dura. Hay medidas que se entienden, pero hay medidas que nos parecen muy arbitrarias. Las empleadas y los empleados del Bingo La Bolera piden por favor que nos dejen abrir. Somos más de un 90% mujeres. Esta situación nos genera mucha incertidumbre y no sabemos cuántos puestos de trabajo van a mantenerse en el futuro. Mujeres de mi edad, más jóvenes y tal, que necesitamos una seguridad. Necesitamos que se abra otra vez la actividad y poder trabajar dignamente. Hola a todos, soy Carmen. Como sabéis trabajo para Futur. Este año ha sido un año muy duro, para todos los asociados. Desde Futur siempre hemos trabajado en pro de todos vosotros. Son muchos los asociados y los no asociados los que nos llaman cada día para informarse, para aclararse sobre la innumerable normativa que va saliendo. En tiempos de crisis es bueno siempre unirse. Este año no nos hemos dado cuenta de ellos. Muchos locales nuevos se han asociado para luchar contra esta grave situación que están sufriendo. Hola, buenos días. Soy Quique Sacristán, de la Asociación AIDIVA, Asociación de Comunidad Valenciana, Discotecas. Y bueno, quería en este pequeño minuto expresar mi más sentido... iba a decir pésame, pero bueno, como si lo fuera, porque desde luego nos tienen... Somos el sector más olvidado, somos el sector crucificado y creo que no hace recibo lo que nos están haciendo. Los señores dirigentes deberían de ponerse en nuestra piel y saber lo que están haciendo, porque realmente nos han crucificado, nos han dejado sin cuota de sangre y lo peor de todo es que nos siguen haciendo pagar impuestos. Esto es el colmo. Nosotros somos empresarios y seguimos pagando. No entiendo ni entenderé en mi vida cómo siguen haciéndonos este desprecio. Aparte de todo esto, en un año hemos visto mucho recorrido de muchas cosas, como por ejemplo, para mí una actividad es esencial cuando las familias comen. ¿Tú sabes lo duro que es cuando una persona que ha trabajado para ti durante más de 20 años te diga, Quique, no tengo para comer? Poneros en esa piel. Si os pusieseis, no lo haríais. Gracias. Hola, soy Víctor Pérez, presidente de FOTUR, creación de Oceturismo y Juego y Actividades Recreativas de la Comunidad Valenciana. Me uno a todas y cada una de las manifestaciones y declaraciones que han hecho todos mis compañeros. Llevamos más de un año, sí, más de un año sin poder ejercer nuestras actividades. Es una situación que pasa de estar en coma a desesperados. Solicitamos, por favor, que todas y cada una de las administraciones entiendan nuestra situación y también que los usuarios, compañeros, clientes, sean egoístas y con sentido común se comporten y con ello podrán ayudarnos a que podamos abrir y ejercer nuestras actividades. La vacuna no es la solución, es parte de la luz. La solución es que cada uno de nosotros hagamos las cosas bien, no bajemos la guardia, pero, por favor, que la industria de la felicidad nunca se apague. Buenos días, mi nombre es Juan Velasco, soy el presidente de la Asociación de Paz de la Comunidad Valenciana y queríamos manifestar que lo que es el sector, diríamos en general, de hostelería, pero de Paz, está bastante tocado. También queremos manifestar que las empresas están en un momento muy caótico porque seguimos pagando todo tipo de impuestos, renta y las ayudas realmente son bastante insuficientes y llegan tarde. Los Paz también pedimos, igual que las discotecas, que se pueda abrir como cualquier tipo de restaurante que están abriendo con todas las medidas higienicos sanitarias y que no tiene que haber diferencia con los Paz y discotecas con un restaurante. Bien, como todos sabéis, el sector está sufriendo una dramática situación. Desde el 14 de marzo del pasado año tenemos un sector caótico, los salones de bodas y eventos cerrados, las salas de fiestas, baile y discotecas también, los barmans sin poder trabajar, los disc jockeys sin poder hacer esas manifestaciones musicales y culturales, las salas de bingos están ahí esperando que se acuerden de ellas y poder abrir, los festivales, toda nuestra industria del ocio está prácticamente no olvidada, sino dejada tirada en la cuneta, como lo hemos dicho. Desde aquí, reivindicar una vez más que se busquen todas las fórmulas necesarias para reactivar la economía, una economía que siempre hemos estado ahí liderando el Producto Interior Bruto de España y que es necesario que nuestros trabajadores, todos los que forman esta gran familia del ocio, de los espectáculos, de la industria, de la felicidad, comience a funcionar cuanto antes. Si no funcionan, vamos a tener que irnos todos al paro y desgraciadamente vamos a incrementar las cifras de desempleos y las demandas sociales en esta España. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Manuel Surián, soy el portavoz de ProDIG Comunidad Valenciana y los DJs estamos en una situación límite. No solo las discotecas, los pubs, festivales y todos los sitios donde trabajamos llevan un año cerrado, sino que además en la Comunidad Valenciana se nos prohíbe por decreto trabajar. Actualmente no podemos trabajar en ningún sitio. Aunque las discotecas mañana se abrieran, nosotros no teníamos prohibido trabajar. Eso es totalmente dictatorial y de verdad no aguantamos más. Llevamos un año sin trabajo, sin ayudas, sin ningún tipo de interés y respeto sobre nuestra profesión. Somos cultura, somos música y como tal queremos que nos respeten. Buenos días, soy Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana. Queremos denunciar la difícil situación que estamos pasando en muchos sectores, entre ellos el taxi, y hay que poner en valor la situación especial que está pasando el sector del ocio nocturno. Creemos que la administración tiene que empatizar, tiene que buscar soluciones, es su obligación, y no solo vamos a cerrar la noche y vamos a dejar que un sector y las familias que vienen de él se mueran. Hay que buscar la forma de que no se paguen impuestos y la administración es la que tiene que velar por todo esto. No voy a decir si tienen que abrir o no tienen que abrir, pero desde luego hay que buscar una solución económica y social para las familias que viven del ocio nocturno y los que vamos todos alrededor, porque nos afecta a todos. El taxi lo está pasando muy mal, pero especialmente por ver cómo otros sectores están cerrados. Gracias y espero que esto llegue a la sensibilidad de los políticos que al fin y al cabo son los que tienen la responsabilidad sobre ello. Hola, soy Joan Bidiez, presidente de Promfest, la asociación de promotores de festivales de la Comunidad Valenciana. Estamos en los festivales en la Comunidad Valenciana, llevamos un año sin haber podido realizar nuestra actividad. La verdad es que este año tampoco sabemos si vamos a poder realizarla y en qué condiciones vamos a poder realizarla. Estamos pidiéndole a la administración que nos informe, que nos diga en qué condiciones vamos a poder trabajar este año y que nos incluya en el plan de la desescalada. Planteamos un trabajo conjunto con las administraciones para dar solución a todos nuestros clientes que han comprado, que han confiado en nuestro producto y han comprado las entradas a todos los proveedores y solucionar la multitud de contratos que tenemos firmados con artistas. Estamos demandando un trabajo conjunto con las administraciones y con los políticos para buscar una solución a este problema que tenemos planteado en este momento. Hola, soy Enric Montaner, portavoz de ASOES TV, que es la asociación de empresas de eventos y espectáculos de la Comunidad Valenciana. Las empresas de espectáculos hemos estado sometidos y sometidos a un cierre despiadado durante más de un año, impidiéndonos hacer aquello que mejor sabemos, que es organizar eventos y espectáculos seguros. Y además privando a esta sociedad de aquello que tanto necesita, que es la música, la cultura y el entretenimiento. Necesitamos de forma imprescindible que se nos incluya también en un plan de desescalada, que se establezcan unos protocolos claros y que también lleguen a las instituciones de ámbito local de una manera muy clara y muy concisa para que nuestro trabajo, y por lo tanto el trabajo de las cientos de familias que vivían del espectáculo y de la cultura, vuelvan a reactivarse y vuelvan a hacer llegar nuestro trabajo a la sociedad. Buenos días, mira, aquí estamos con la triste resolución esta que tenemos, que realmente necesitamos abrir. Tenemos la sala de bingo con una medida de COVID, creo que impresionante. Tenemos gel en todas las mesas, para vanes, en fin, creo que se han olvidado de nosotros cuando realmente las salas tienen una medida extraordinaria hacia el COVID, ¿no? Es decir, nosotros intentamos tener nuestras salas seguras, porque la gente que nos viene a nuestras salas son gente mayor. Y ya de entrada nosotros esa medida la hemos multiplicado. Es decir, nosotros cuando estamos cerrados, pero creo que es injustamente, ¿no? Tenemos a los empleados en el ERTE, no están cobrando por los problemas que sean de la administración, y necesitamos trabajar para que esto no sea un drama. Hola, buenos días. Las salas de bingo y los juegos que se desarrollan las mismas tienen una necesidad ya de poder volver a revenir al público. Tienen necesidad por las propias empresas, porque hay que, a los clientes, darles la satisfacción de tener ese momento de recreo y satisfacción de poder jugar, y al mismo tiempo, porque tanto las plantillas de los trabajadores como porque las propias empresas lo necesitan, deben reanudar la actividad con inmediatez. Ya no pueden estar más tiempo sin estar activas, sobre todo teniendo en cuenta que los datos de la pandemia, los datos sanitarios son muy favorables, e incluso en la resolución última que se ha dictado, que se publicó el pasado sábado, se dice que la situación ha mejorado muchísimo. Entonces, no hay justificación alguna que impida que se reanude la actividad, que es lo propio de este sector, como el de tantos otros que ahora mismo también permanecen cerrados. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge, propietario del PAF Django Quisela de Aldaya y del PAF Django Cuar, de Cuar de Poblet, y, bueno, lamentablemente, pues estoy aquí después de más de un año. Probablemente ha sido el peor año de mi vida y qué decir que lo hemos perdido prácticamente todo. Llevamos más de un año sin trabajar, sintiéndonos inútiles, no escuchados por nadie, no atendidos, no hemos recibido ninguna indemnización y lamentablemente si la situación sigue así, pues tendremos que cerrar los locales porque la situación es insostenible. Si hemos aguantado a día de hoy, ha sido gracias a proveedores, gracias a inquilinos y gracias a la familia que siempre está ahí para apoyarnos porque todo lo demás ha desaparecido. Y, como no, siempre por el soporte, el cariño, el calor que nos dan esos clientes que, a pesar de haber pasado más de un año, todavía siguen ahí dándonos su cariño. Y nada, simplemente, pues esperemos que las ayudas lleguen ya, no las ayudas, las indemnizaciones que nos merecemos porque nos han cerrado y que podamos volver a trabajar, a sintiéndonos útiles y a ilusionar a la gente. ¡Gracias!